Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo hoy? Salí de tu casa por arenales, lo de siempre, en la casa y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, ¡pam!, me aparezco yo. Mezcla raja de penúltimo niñera y primer polizón de mi viaje a Venus. Medio menor en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas, las manos en los pies, y una banderita de taxi libre entalada, levantada en cada mano. ¡Tres! Pero solo vos me ves, porque las marquillas me guiñan, los semáforos me dan tres luces sedentes, y las naranjas del frutero de la esquina, me tiran las aves. Vení, vení que así medio bailando y medio volando, me saco un pelón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy vialta, vialta o vialta, no me queda ninguna romando por el callao, de un corzo de astronautas y niños voluntarias. Me baila alrededor, baila, vení volar Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado Yo vivo a Buenos Aires, el nido de un borrón y a vos A vos pediste, a vos pediste, yo me vivo tan sentido En el bajo de ti, que tengo para vos En el bajo de ti, que tengo para vos Bájame, bájame, bájame Sobre el abismo de tu escote hasta si Enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar Subiste la ilusión, sube el spot Y vamos a correr por las granizas con una volumbrina en el motor Te vienes, te vienes, vos aplaudes ¡Viva! ¡Viva! Los lobos, eh, los que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balancecito bailador No sale a saludar la gente linda ¡Ay, loco! Pero el tuyo, qué sé yo Probamos campanarios con la risa Y al fin, al fin te miro Y canto a media voz Que me veas y piantan Piantan, piantan Tréjate esta ternura De locos que hay en mí Ponete esta peluca Que me veas y piantan Que me veas y piantan Si vola Vola conmigo ya En ti, vola Vení Que me veas y piantan Piantan, piantan Abrite a los amores Y vamos a intentar La mágica locura No sale En ti, vola Sentí En la passieren En ti, vola führe Engra Oh Lo, lo, lo , lo Lo, lo Lo, lo Lo, lo, ca Lo, ca Lo, ca Lo Lo Este tema lo mata.